Pasarán los días y las noches Y el tiempo va a prender por el arco Yo pensé por ti, porque te va a cambiar Y si es feliz, mi amor 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 Piénsame, cuando tú no estés, piénsame, no sé cómo Si me pides antes de marcharte, que te espera que estaré siempre Sabes que sí, mi amor, por siempre te veré Si me pides antes de marcharte, que te espera que estaré siempre